En el vídeo de hoy veremos cómo volverse millonarios siguiendo las ideas que nos ofrece el libro escrito por MJ de Marco, Autopista a la riqueza. Hay tres rutas financieras que puedes tomar. La acera, el carril lento y el carril de adelantamiento. La acera es básicamente la persona normal que vive conformándose con el salario que recibe mes tras mes. No importa cuánto gane, todo lo que gane lo gastará para disfrutar de la vida. Las aceras también pueden tener una ganancia muy alta. El ejemplo puede ser un atleta profesional. El problema de esta categoría, sin embargo, es que no tienen inteligencia ni responsabilidad desde un punto de vista financiero. Entonces, si algo sale mal, si pierdes tu trabajo o si ya no te necesitan en tu trabajo, te enfrentarás a enormes dificultades. Es por esta razón que ahora se ven muchos atletas profesionales que después de haber ganado millones de euros, han decidido diversificar sus ingresos y planificar su vida financiera. Por lo tanto, mi consejo es no tomar de ejemplo la vía de la acera. La segunda forma es el carril lento. Esta es básicamente la vida estándar de aquellos que viajan por el carril lento. Ir a la escuela, buscar un trabajo decente, ahorrar el 10% de sus ganancias, invertirlo en la bolsa de valores y esperar que crezca al 7% de interés anual. De esta manera, cuando tendrás 65 años, si no estás muerto y aún puedes caminar, podrás ser millonario. Eso ni siquiera suena mal como idea. Entonces, ¿por qué esta idea es tan mala? Porque no quiero conducir el coche de mis sueños a los 65 años, quiero hacerlo cuando todavía soy joven. Sería el equivalente a trabajar 40 años para que cuando estés en silla de ruedas, puedas finalmente comenzar a divertirte. La mayoría de las personas trabaja de lunes a viernes para finalmente disfrutar del merecido fin de semana. MJ lo compara con una inversión financiera. ¿Invertirías 5 euros hoy para recuperar 2 euros después de unos cuantos días? Por supuesto que no. Pero es exactamente lo que la gente hace toda su vida. El autor escribe esta frase. Para mí siempre es sábado. Parece trivial, pero es un factor muy importante para vivir bien. Con esto dicho, creo que, desafortunadamente, esta es la mejor estrategia para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas son incapaces de satisfacer las demandas del carril de adelantamiento. En cualquier caso, el carril lento es una mejor opción que la acera. Ahora hablemos del carril de adelantamiento. La idea general del carril de adelantamiento es esta. Más calor le das al mundo, más rico te volverás. Yo odiaba escuchar este tipo de citas y cosas así cuando era joven. ¿Suena tan extraño? ¿Cómo me vuelvo rico si doy? No tiene sentido. La razón por la cual no tenía sentido era porque no me habían dicho al principio. Cuando era niño pensaba, está bien, salgo enseguida y entregaré mi dinero. ¿De qué manera esto me hará rico? En realidad, esto no lo hará. Tenía razón. Pero si me lo hubieran explicado bien, no habría estado tan confundido todo este tiempo. Así que si saliera en este momento con 1000 euros y le diera a 10 personas 100 euros cada una, esa sería claramente una de las formas de donación más inútil posibles. La persona tomará esos 100 euros, los gastará sin sentido y básicamente terminará exactamente en la misma situación en la cual empezó. ¿Cuál sería, entonces, una forma superior de dar? Bueno, si entraras en tu cocina en este momento y crearas una píldora que puede curar el cáncer, esa sería una de las cosas más grandes que podrías dar al mundo. Sería la forma más elevada de dar. Y si te hubieras vuelto rico, bueno. Por supuesto, asumiendo que no eres completamente ingenuo y que sabrías proteger tu invención. La regla general es esta. Más valor le das a más personas, mejorarás. Suena muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que el carril lento es en realidad una buena estrategia para la mayoría de las personas? Bueno, porque hablando de manera realista, la mayoría de las personas no se han desarrollado donde pueden dar algo de valor real al mundo. La crítica mayor que recibe el libro Autopista a la riqueza del que estamos hablando es Bueno, pero MJ de Marco, estás engañando a la gente. La mayoría de nosotros, simples mortales, no logramos crear un producto exitoso. O, la mayoría de las personas no pueden crear un negocio exitoso. Y cada vez que leo algo como esto, tengo náuseas. Deja de culpar al autor. Deja de culpar al libro. Deja de culpar a alguien más. Si no eres capaz de dar un enorme valor a otras personas, es tu culpa. Asume tu responsabilidad. Si quieres estar en el carril de adelantamiento, deja de mirar Netflix y dirígete a la biblioteca. Hablando de Netflix y de la biblioteca, esa ha sido mi vida durante todos mis años de universidad. Las clases terminaban e iba a la biblioteca. Recogía un libro que habría leído esa noche, regresaba a mi habitación, y mientras mi compañero de cuarto veía Netflix, yo leía las siguientes ocho horas. ¿Qué hizo? Bueno, esto me permitió aumentar mi conocimiento para realmente poder dar mi contribución a la sociedad. ¿Y si mi compañero de cuarto decide comenzar un canal de YouTube? ¿Por dónde empezaría? No tiene nada que dar. No es culpa de MJ. No es culpa del libro. Es culpa de mi compañero de cuarto. Entonces, ¿por qué personalmente nunca debería de elegir el carril lento? En primer lugar, debería vender mi vida en forma de tiempo, el activo más valioso que tengo. Y si sé que puedo darle valor al mundo y luego tengo un retorno del 7%, es simplemente ridículo que yo acepte esta calle. Otra enorme ventaja de producir en lugar de consumir es que no hay límite a cuánto puedes hacer crecer tu actividad. Puedes fácilmente multiplicar tu actividad en meses, pero por el contrario, ¿puedes fácilmente multiplicar tu salario en meses? Sí, ve a la oficina de tu jefe y dile, oye, quisiera pasar de 20 euros por hora a 40 por hora en los próximos tres meses. Y a ver cómo va. Desafortunadamente, a pesar de todo lo que dije, la mejor opción para la mayoría de las personas sigue siendo el carril lento. Pero pasar al carril de adelantamiento no es imposible. Aunque en este momento no estás en condiciones de dar algo al mundo en el futuro, si te informas y estudias de la manera correcta, también puedes dar tu contribución. Más personas ayudas y mayor sea tu alcance de ayuda, más rico serás. Por esta razón, Bill Gates es rico y el cajero de la tienda no. Es muy simple. Gates ofreció mayor valor a más personas que el cajero. Pero recuerda, si quieres estar en el carril de adelantamiento, si quieres ser capaz de dar algo al mundo, tendrás que pasar un poco más de tiempo en la biblioteca y un poco menos de tiempo frente al televisor.